Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud. Esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. Sean todos bienvenidos una vez más a su Bienestar Único. Aquí está su servidora Claudia Muñoz, que trae otra vez un tema interesante para que juntos aprendamos a cuidarnos y a tener un mejor bienestar. Hoy quiero conversarles acerca de la tiroides. La tiroides es una glándula y como esta glándula tiene una función dentro de nuestro cuerpo, y yo quiero comentarles hoy las funciones que esta tiene, también las enfermedades que se producen con ella, y por supuesto también la alimentación que nos va a ayudar a que esta tiroides esté en buen estado. Así que comencemos hablando de qué es realmente la tiroides. Es una glándula que se ubica aquí en el cuello, debajo, digamos, de nuestro mentón y arriba de la clavícula. Esta tiroides tiene una función impresionante dentro de nuestro cuerpo porque ella produce hormonas que, por supuesto, equilibran y ayudan a todo nuestro sistema en todos nuestros órganos. Estas hormonas que produce la tiroides tienen un trabajo impresionante dentro de nuestras células. Por eso es que es tan importante la tiroides. Pero vamos a hablar un poquito más de lo que es su función. Aunque esta no trabaja sola porque trabaja con el hipotálamo y trabaja con la pituitaria. Estas también son glándulas que están en nuestro cuerpo que apoyan el trabajo de la tiroides. Bueno, quiero conversarles qué es la función de esta tiroides. Bueno, tenemos que promueve el crecimiento de los tejidos, de los órganos y en sí de todo nuestro cuerpo. También trabaja y tiene una incidencia en el sistema nervioso. También controla la temperatura de nuestro cuerpo. Nos ayuda a asimilar los nutrientes que entran en nuestro cuerpo. Y también controla el ritmo cardíaco en nuestro cuerpo. Como ven, esta glándula no es tan, es pequeña, pero su trabajo es bastante esencial dentro de nuestro sistema. Esta también te interviene en la salud de la epidermis. O sea, tiene que ver con nuestra piel. Y también ayuda a regular los niveles de colesterol en la sangre. El nutriente que usa para su funcionamiento es el yodo. Así que pueden ustedes ver que esta tiroides tiene un trabajo muy, pero muy específico dentro de nuestro cuerpo. Porque ella segrega dos hormonas que provocan también un funcionamiento específico dentro del metabolismo de nuestras células. O sea, si estas hormonas faltan o se exceden, provocan un desequilibrio en la función y en el movimiento, en el ritmo que tienen nuestras células. Así que se pueden ustedes empezar a imaginar cuán importante es la tiroides. Y quiero comentarles que parte del mal funcionamiento de la tiroides tiene dos condiciones. Una es la falta de yodo, pero también la otra es tratamientos que se han visto en nuestro cuerpo expuesto. Y esto ha provocado que la tiroides se vea afectada por estos tratamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando las personas han tenido cáncer, se han tenido que exponer a radiación. Esto afecta la tiroides. También el litio afecta la tiroides. Cuando usted se hace un tratamiento dental, obvio, le sacan unos rayos X, eso está usted exponiéndose a la radiación. Creo que es muy importante que ustedes vayan dándose cuenta de cómo nosotros podemos prevenir el que nuestra tiroides no funcione bien. Entonces, si usted va a ir al médico o al dentista, ponga cuidado en que pongan esos chalecos de plomo. Y en este caso, si van a sacar una radiografía en sus dientes, procure de que sea del cuello hacia abajo, cubriendo la tiroides. Cosa que la radiación no afecte esta glándula. Estos son pequeños detalles, pero que son muy importantes para que usted los tome en cuenta porque va a afectar su salud. Y como la tiroides tiene tanta influencia en tantas áreas de nuestro cuerpo, a veces hasta es un poco difícil saber si es que está afectada esta tiroides. Por eso quiero ayudarlos hoy a que conozcamos cuáles son, primeramente, las enfermedades de las que sufre la tiroides. Una es el hipotiroidismo y que esto es la falta de hormonas. O sea, no hay un crecimiento suficiente de las partes de las hormonas que segrega la tiroides. Y esto en realidad es una condición bastante común, tanto así que tenemos registros de que dos millones, tres millones, perdón, de personas sufren cada año por el hipotiroidismo. También otra de las condiciones en las cuales la tiroides manifiesta enfermedad es en el bocio. Esa es otra condición que es una inflamación, básicamente, pero es tan leve como se va produciendo que no produce ni tiranteza en la garganta ni problemas respiratorios, sino que se va produciendo esta inflamación constantemente hasta que ella crece de una manera bastante voluminosa y provoca, por supuesto, una forma, digamos, bastante desagradable en la estética de nuestro cuerpo. El otro problema que tiene la tiroides también es que sufre de tiroiditis, de lo otro que se puede sufrir. Esta se conoce como crónica, tiroiditis aguda y tiroiditis subaguda. Estas son básicamente la falta de yodo en nuestro cuerpo. Otra condición que también manifiesta en nuestra tiroides son los nódulos. Estos crecen, son muy pequeños, pero producen incomodidad, por supuesto. Y a la misma vez, gracias a Dios, muchos de los casos, el 50% de los casos de nódulos son benignos. Así que en esa parte podemos estar un poco más tranquilos. También otro problema de la tiroides es el hipotiroidismo. Y vamos a hablar de estas dos condiciones, del hipotiroidismo y del hipertiroidismo. El hipo, como lo muestra, o sea, como lo dice la palabra, es la falta de yodo en la tiroides y esto provoca que no haya suficiente secreción de, o digamos, producción. La palabra correcta es la producción de hormonas para que nuestro cuerpo funcione y se le dé la información, como ya les he dicho, para que el cuerpo esté funcionando. ¿Cuáles son los síntomas del hipotiroidismo? Se los voy a compartir ahora. Primero, es una debilidad y lentitud en el ritmo cardíaco. También tenemos cansancio constante y debilidad en los músculos. También hay una resequedad y aspereza en la piel y, por supuesto, la piel no luce saludable. También tenemos problemas de resfriados frecuentes. También hay una inflamación de la tiroides. Hay también retención de líquidos y también estreñimiento. Estos son los síntomas de los cuales nosotros necesitamos estar atentos a nuestro cuerpo porque él siempre nos va a estar hablando. Estos son los síntomas para que ustedes puedan a lo mejor ver si hay algún problema de hipotiroidismo en su tiroides. El otro problema que tenemos es el hipertiroidismo, que como lo dice la palabra, es que la tiroides produce una exagerada cantidad de hormonas y esto, por supuesto, como les decía, va directamente a afectar las células de nuestro cuerpo. Ellas, como están estas hormonas siendo parte del metabolismo de nuestras células, el tener bastante lo que hace es quitar el ritmo que tiene nuestra célula y, por supuesto, la desbalancea y al final terminamos con estos problemas que quiero compartir con ustedes los síntomas de este hipertiroidismo. El ritmo cardíaco, que va acelerado al revés del otro. Cansancio y debilidad muscular, se manifiesta igual. Pérdida de peso, a pesar de que la persona mantiene bastante un apetito constante y tiene hambre y consume alimentos, pero pierde peso constantemente. Temblores pasajeros, ansiedad y nerviosismo, insomnio, aumento de la transpiración en el cuerpo, sensación de calor constante, produce diarrea también en el cuerpo, una inflamación en la tiroides también y también problemas de visión. En esta parte de la problema de visión también se manifiesta en la parte exterior, que serían las bolsitas que a veces se producen en los ojos. Eso también puede ser una señal de hipertiroidismo. Quiero compartir con ustedes también cuál es la alimentación, cuáles serían los alimentos que a lo mejor nos pudieran perjudicar y, por supuesto, los que nos van a ayudar a tener una saludable tiroides. Entre estos nutrientes, la que es directamente, como les decía, es el yodo. Y para poder ayudar al cuerpo a tener yodo, las algas marinas son la mejor fuente que tiene la naturaleza para ayudarnos a manejar este yodo que necesita la tiroides para comportarse y trabajar correctamente. El otro es el selenio, el magnesio, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina A, el cobre y el zinc. Estos minerales, estos nutrientes son los que nos ayudan a mantener saludable nuestra tiroides. Quiero comentarles también que hay, para las personas que sufren, que no están creando suficiente hormona, el gluten no las ayuda. La otra cosa que también inhibe la producción de hormonas tiroides en nuestro cuerpo es el flúor y el cloro. Estas dos cosas que vienen en el agua, del grifo, son las que provocan también, que inhiban en nuestro cuerpo la producción de estas hormonas tiroides. Como les dije, la alimentación sigue siendo una clave para que nuestro cuerpo esté saludable y tengamos un bienestar. Por eso los invito a que me puedan visitar en el www.bienestarunico.cayani.net o llamarme al 305-582-2014, con gusto allí los ayudaré y por supuesto les daré más detallada información. Bueno, esto ha sido Bienestar Único, su segmento de salud y aquí Claudia Muñoz, su servidora. Espero que estén bien y los espero la próxima semana. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor. www.ovmradio.com.br www.ovmradio.com.br